Buenas, desde Por Vida, otra vez totalmente enfocado en unir profesionales y sobre todo unir conceptos para mejorar no solamente la salud de personas que ya tienen alguna patología, sino para incrementar la performance de deportistas y de personas que están totalmente alineadas a hábitos. En este caso tengo una enorme satisfacción de presentar a Pablo Mateo, dentista, deportista, en donde nos viene a hablar de un tema muy, muy, muy importante y a la vez posiblemente que subestigamos los deportistas, que es la salud bucal y el rendimiento deportivo. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Cristian? Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí muy bien. Bueno, mirá, empiezo ya a bombardearte para que te pregústas, para que en este tema que tanto nos apasiona nos pueda profundizar la importancia de la salud oral para los deportistas e incluso para todas las personas, ya sea sobre todo que quieren restituir la salud en forma integral, general, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las lesiones orales que más se ve expuesto un deportista? Bueno, en realidad el deportista que está sometido a carga alta de entrenamiento, normalmente se relacionan esas cargas altas de entrenamiento con la recuperación de electrolitos por medio de bebidas isotónicas, barritas energéticas y un montón de productos que tienen niveles muy altos de azúcar. Si el deportista tiene lesiones previas, como puede ser caries, una inflamación de encía, incluso una enfermedad periodontal o procesos inflamatorios o infecciosos crónicos, se da un caldo de cultivo perfecto para que esos problemas aumenten. El hecho de que el entrenamiento aumente la sequedad bucal por el esfuerzo físico también disminuye los sistemas de defensa que tiene el propio organismo contra las bacterias. Entonces hay que tener cuidado con los entrenamientos, sobre todo de carga muy alta y la bebida isotónica y azucarada, porque normalmente el deportista cuando acaba el entrenamiento no se va a cepillar la boca, se va a la ducha. Entonces es fundamental que se relacionen también los entrenamientos con la incorporación del agua como recuperación también del electrolito. En realidad, toda esa serie de lesiones que te estoy comentando son fundamentales que el deportista las tenga controladas, que sean controladas por un dentista y que los controles sean periódicos para que no se escapen problemas que pueden acarrear después consecuencias en los músculos. Perfecto. Pablo, y para los que quieren profundizar un poco más y para entender, ¿qué es lo que ocurre? O sea, por ejemplo, en el caso de caries, periodontitis, ¿qué es lo que ocurre? O sea, la boca tiene bacterias, ¿no? ¿Y qué se genera? ¿Cómo pasan esas bacterias a nuestro cuerpo? ¿Y por qué nos pueden afectar a nuestro cuerpo? En realidad, la boca de todas las personas tiene una carga de bacterias y hongos que están en un equilibrio, ¿no? Esas bacterias tienen niveles según las lesiones que la persona pueda tener. Entonces, si hay una falta de higiene o el paciente tiene enfermedades crónicas, como una enfermedad periodontal o caries, esos niveles de bacterias se disparan. Al dispararse esos niveles de bacterias, puede darse el caso de que esa bacteria pase al torrente sanguíneo y termine afectando órganos clavos, ¿no? Como puede ser el corazón dando origen a una endocarditis bacteriana, el hígado, el estómago o incluso el músculo esquelético, dificultando la recuperación de ese músculo después de un entrenamiento o provocando contracturas también o lesiones de rotura. Entonces, toda esa serie de lesiones que se relacionan solamente con el dolor dental tienen consecuencias bastante más profundas. Una salud oral no nos entrega solamente la capacidad de masticar bien, que evidentemente es fundamental porque es el origen de la digestión de todos los alimentos, sino tampoco nos tenemos que olvidar que estéticamente una sonrisa saludable es agradable, pero al margen de la estética y la función directa hay una serie de consecuencias que van asociadas a la salud oral y una ventaja sistémica importante. He visto que hay incluso algunos estudios que se han hecho durante la Olimpiada, en la Olimpiada de Londres, y se venían a ese nivel de elite máximo, nivel mundial, una afectación dental de casi un 40% de los deportistas olímpicos, ¿no? Y la implicancia que tiene en el rendimiento deportivo, ¿no? La gran subestima, lo que subestimamos, una correcta salud oral, cuando nos preocupamos mucho por el tipo de hidratación, por el tipo de suplementación, por el tipo de entrenamiento, por el tipo de descanso, etcétera, un montón de otros factores. Volvemos a ver que la importancia de trabajar en forma integral, en forma holística, para incrementar una transformación, más allá también de la importancia de la salud en general. He comentado algo muy interesante, que cuando estas bacterias pasan, claro, con el problema agudo vamos a tener un problema agudo, pero también está esa inflamación crónica de bajo grado, que nos va afectando, y que alteran todo el medio en donde el músculo existe, ¿no? Entonces, claro, cuando hacemos ejercicio físico, se generan residuos, y esos residuos se juntan también con esa pequeña inflamación que ya hay en todo el cuerpo. Vamos a estar, como quien dice, dando una gran ventaja, nuestra recuperación va a ser menor, porque comentaste calambres, lesiones, fatiga anticipada, etcétera. Tal es así, que es el mismo mecanismo, o sea, el incremento del factor inflamatorio, llamado citotina, también está relacionado con la inflamación de bajo grado, que ocurre a nivel cardiovascular, como bien mencionaste, como ocurre en una complicación, hoy por hoy, del coronavirus, ¿no? O sea, se ha visto que la inflamación de bajo grado es la que está favoreciendo a tu sistema inmunológico, o sea, tu sistema de defensa, esté bien regulado. Entonces, mira tú cómo empezamos a tejer redes, está todo muy relacionado. Otro tema que también es interesante que comentaste, la importancia de una correcta masticación, ¿no? Ya que, según se sabe, la digestión ya comienza en la boca, ¿no? O sea, y lo que la gordita necesita para una correcta absorción y asimilación de la proteína, es una muy buena digestión. En la digestión no solamente se ocupe, la digestión no solamente ocurre en el nivel del estómago, ¿no? O sea, ya con una correcta salivación empieza un poco. ¿Cómo puede aportar, hombre? Bueno, en realidad, el proceso de la digestión tiene una entrada fundamental. La masticación es la que se encarga de preparar el bolo alimenticio, no solo desgranando los productos que tienen una consistencia fuerte, sino que la saliva va preparando con enzimas todo ese proceso que se continúa después en todo el tracto digestivo, ¿no? En realidad, lo que hablabas recién de cómo repercute a nivel muscular o el mismo apunte que has hecho de algún tema tan actual como el tema del coronavirus, se ha relacionado ya de manera cierta la carga alta de bacterias en pacientes positivos adultos relacionadas directamente con problemas de inflamación de encías y problemas dentales. O sea, ya está relacionándose de manera cierta poca salud oral con casos positivos de coronavirus. Increíble. Al margen de ese apunte, sí, al margen de ese apunte, en realidad, lo que hablabas recién Cristian, se trata de un equilibrio integral. Esto no es otra cosa que un equilibrio del cuerpo. La maloclusión, la falta de piezas dentales o la malposición dentales impiden que el proceso masticatorio comience como corresponde. Pero no solo eso. Temas de mala oclusión o de falta de piezas dentales pueden repercutir en la articulación temporomandibular, que es la articulación que conecta la mandíbula con el cráneo. Esa articulación es clave porque es una articulación de conexión y es una articulación que tiene mucha repercusión en los músculos de la cara, la cabeza y el cuello. No solo por el tema del bruxismo, que es bastante conocido, que es la parafunción, el apretamiento excesivo de los músculos para descargar tensiones, sino también en el desgaste y en la rotura de las piezas dentales. Hay, lo que comentaba recién, el uso de los protectores deportivos en deporte de contacto, protectores a medida, siempre lo ideal es que un profesional dentista sea el que indique y el que fabrique, el que mande a fabricar esos protectores que sean a medida, que sean bien adaptados, que sean cómodos, para que al deportista no le cueste respirar. Esos protectores se recomiendan no solo durante la ejecución del deporte, sino también durante el entrenamiento, el entrenamiento de fuerza. Ya está bastante comprobado, la Universidad de Michigan sitúa en el 7% del aumento del rendimiento de fuerza en deportistas que entrenan con los protectores colocados. Entonces, se trata de un equilibrio bastante integral. El tema de la articulación, el tema de la oclusión, el tema de la digestión, y está todo relacionado con el descanso. Un tema tan importante para cualquier deportista, como puede ser descansar bien por las noches, puede necesitar el uso de una férula de descarga. Una férula de descarga es un dispositivo que se conecta, que se coloca en el maxilar superior y que permite a la articulación descansar en una posición más cómoda y la relajación de los músculos de cráneo y mandíbula que conectan la articulación. No todos los casos de bruxismo necesitan una férula de descarga. No se receta una férula de descarga de manera estándar. Hay casos de bruxismo que solo necesitan un tratamiento con un fisio y una relajación de la musculatura. O hay tratamientos que solo necesitan la utilización de AINES para la desinflamación de la zona. Hay hábitos parafuncionales como pueden ser comerse las uñas, morderse el carrillo, masticar un boli, que pueden dar problemas a nivel de articulación y problemas a nivel dental. Entonces, es fundamental ponerse en manos de un profesional en definitiva que nos orienten en el tratamiento correcto. Qué interesante, qué interesante lo que comentás, Pablo. No paro de asociar lo que me estás contando con cada paciente, con cada compañero deportista, con cada vio, y esto lo vemos cada vez más frecuente. Y entran en un bucle de muchos deportistas en donde no encuentran, no entienden, van saltando de profesional a otro y uno dice, uff, ¿y cómo tienen sus dientes? ¿Cómo está tu salud bucal? Lo que comentaste, el hecho de que el motor es las uñas es un servicio que muchos tienen, ¿no? Y claro, imagino el desgaste a nivel de la articulación, pero también la constante introducción de bacterias que tenemos que no son tan típicas de la boca, que ya genera una asimetría en todo lo que son la flora bacteriana típica de la boca. Como pequeñas resoluciones de cosas simples pueden generar un incremento en nuestra calidad de vida o rendimiento deportivo. Y bueno, Pablo, queda un tema muy pendiente que es también yo que también estás muy bien puesto, que sería buenísimo que lo haremos. Y algo ya profundizando de lleno las lesiones bucales, hipocaries y la enfermedad aterosclerótica, o sea, la posibilidad de generar obstrucciones en las arterias del corazón o parciales que estén precipitadas por una incorrecta salud educada. O sea, volvemos a lo mismo que resaltaste, la necesidad de un equilibrio y sobre todo bajar la inflamación crónica. Por resaltar lo que también dijiste, que ya sea el deportista de alto rendimiento pero también muchos deportistas que terminan transformando su vida y su hacer en alto rendimiento porque exigencia familiar, laboral, en entrenamiento, un montón de problemas hacen de que siempre esté como una especie de tensión y esa tensión sumada a una incorrecta salud bucal, claro, termina teniendo un resultado. Entonces, si queremos mejorar los resultados, ampliemos nuestra visión y empecemos a tener en cuenta una correcta salud bucal. Pablo, sabemos que estás ahí trabajando y tienes tu consulta en el centro de Palma, si nos quieres comentar un poquitito cómo es el nombre de tu consulta y sobre todo te vamos a pedir que nos dejes un email o un punto de contacto para que aquellas personas que quieran no solamente consultar la bibliografía que tú has comentado sino también poder contar con tus profesionales y contigo mismo. Bueno, yo estoy trabajando como has dicho en el centro de Palma, esto es, la clínica se llama Cualitat y Prevención y estamos hace casi 20 años trabajando en la misma zona. Esto es zona más o menos avenida de General Viera, luego te voy a pasar de contacto y si lo quieres pasar a algún interesado encantado. En realidad, bueno, ahora es un poco extraño porque normalmente a esta hora la consulta estaría trabajando a tope y con toda esta situación pues evidentemente nos dedicamos a atender solo urgencia hasta que la situación y el Ministerio de Sanidad nos permitan atender a nuestros pacientes de manera habitual. Bueno, nada, yo agradecerte la invitación, encantado y si en algún otro momento te interesa profundizar en algún otro tema como el tema del bruxismo, las lesiones de la articulación y el uso de férula de descarga, yo encantado a tu disposición. Muchísimas gracias Pablo, doy fe en el tema de la diferencia que hay entre un protector bucal de una gran superficie deportivo genérico al cambio que implica de estar uno a medida hecho por profesional, ¿no? Yo pasé, en mi caso, por ejemplo, yo pasé de querérmelo quitar durante la práctica deportiva o durante un partido a no poder hacer, cuando cambié el hecho de un profesional, sentirme que algo me faltaba, que me faltaba como una sensación como que me falta un calzado cuando no tenía el protector bucal adecuado, increíble qué diferencia y con tan poco se puede lograr un incremento de la performance. Pablo, un fuertísimo abrazo y que esto pase pronto y que podamos volvernos a ver cuando nos gusta ver en el campo del juego. Sí señor, un abrazo grande Cristian y pronto nos veremos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Gracias.